¿Tenés tu combo? Trae el cable para bajarlo yo a tu combo Trae el cable para bajarlo yo a tu combo Trae el cable para bajarlo yo a tu combo Trae el cable para bajarlo yo a tu combo Trae el cable para bajarlo yo a tu combo Trae el cable para bajarlo yo a tu combo Trae el cable para bajarlo yo a tu combo Trae el cable para bajarlo yo a tu combo